Bueno, hoy fue el turno de la trifulca en la caja de caminos, así dice, ¿no? Llegaron un grupo de masistas, supuestamente hay profesionales, hay militantes, hay gente que merece, que dicen ellos, son merecedores de un puesto de trabajo, y llegaron hasta la caja de caminos, donde también se armó otra parecida, la de los días anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pedimos que lo saquen, que lo saquen! 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 Los que trabajaron y se votaron por el proceso ahora tienen fuentes de trabajo. El administrador regional de la Caja de Salud de Caminos, el ingeniero Bademar Dávila, llegó hasta las instalaciones de AFELCC para sentar en una denuncia. Dijo que se trataría de un grupo de personas, unas 150 personas aproximadamente, que están identificadas. Dijo también que le ha sido ratificado en el cargo debido a que está en una dura lucha contra el COVID-19. El día 28 tenemos una actividad importante, la actividad 21 del calendario electoral, que es el registro que tienen que hacer todas las organizaciones políticas de sus candidaturas. Este fin de semana el servicio de registro cívico va a atender de 8 a 6 de la tarde, emitiendo los certificados de empadronamiento biométrico y el certificado de domicilio electoral. Gracias. 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 La situación no está tan fácil, ¿no? Hay mucha gente pidiendo, exigiendo fuentes de trabajo, pero se trataría de una disputa entre gente del mismo movimiento al socialismo. El diputado Rolando Cuellar dijo que pedirá un informe un informe y si es evidente que el tal Reinaldo Ezequiel está a la cabeza de la toma de las instituciones y que está negociando puestos con lo que ellos llaman los pititas, si es que está negociando con ellos, si es que podría ser expulsado del partido por traidor. Dijo también que estaría pidiendo, le pide a las bases que se calmen, paciencia, hay para todos, y esa es la buena noticia, hay peguita para todos. Dice que hay como 94 instituciones, o sea, hay harta pega, así que se queden tranquilos, que no se desesperen, que al hito les va a caer. Bueno, si él está negociando, vamos a pedir a los dirigentes un informe de pruebas, fotos. Si él está involucrado en coordinación con los pititas, yo creo que tiene que ser expulsado, como dicen los estatutos, traición a la patria, transfugio político es expulsión directa. No, no se va a permitir, no se va a permitir que ningún dirigente esté apoyando al gobierno de facto. No es la forma de estar tomando instituciones. Yo creo que si las bases están pidiendo la expulsión de Reinaldo Ezequiel, yo creo que él es el que está encabezando todas estas tomas, buscando las pegas. Yo creo que él debería reflexionar y coordinar con toda la dirigencia. Bueno, la base lo están sindicando a él, yo creo que el partido está quedando mal justamente porque se ven dos bandos, dos fracciones. Pero nosotros le pedimos a la militancia tener gordura para solucionar este tema, porque hay espacio para todo. Hay más de 94 instituciones públicas que yo creo que hay espacio para todo y no desesperarse. No desesperarse porque los contratos del 31 de diciembre ya fenecieron y no se van a renovar a ninguno. Bueno, pero la pelea entre masistas es más que evidente, porque antes estaban de buenas migas, de buenas peras Reinaldo Ezequiel y Rolando Cuellar, entre otros. Sucede que hoy Rolando Cuellar ya le está diciendo a Reinaldo Ezequiel que se tranquilice porque lo pueden votar del partido. Reinaldo Ezequiel no parece de los calladitos, no parece de los contestones, porque le ha dicho el Reinaldo Ezequiel, que además se dice que salió de dentro cuando estalló el bochi en la institución, está en la caja de caminos, salió de adentro y entonces lo acusaron por eso de estar negociando adentro de las peguitas. Pero Reinaldo Ezequiel ha pasado de la defensa al ataque y ha acusado al diputado Rolando Cuellar y a la exdiputada Marisol Ansea de ser quienes estuvieron detrás de la toma de esa institución. Reinaldo Ezequiel dice que como juventudes del MAS llegaron allí para defender la institución. Dicen también que van a solicitar al Tribunal Supremo Electoral que den de baja al diputado Rolando Cuellar por no estar cumpliendo con la función para la que ha sido elegido. Las juventudes del movimiento socialismo hemos venido a recuperar la institución pública que es la caja de caminos. De la toma que hizo el señor Rolando Cuellar con la señora Marisol Ansea, exdiputada, ellos en vez de legislar, en vez de hacer proyectos, se han atrevido de venir y amedrentar a los funcionarios, de querer poner director y han venido con gente pagada, con gente violenta, con gente malviviente, se han adentrado, han pateado, han agredido físicamente y verbalmente a los funcionarios y nosotros los del movimiento socialismo hemos venido a intervenir, hemos venido a defender la institución que es de todos los cruceños y los vamos a seguir haciendo. A él se le paga, a él se le ha elegido para que vaya y legisle y haga obras para el pueblo boliviano, no para que venga y se quiera beneficiar siendo diputado suplente. Nosotros no vamos a permitir y si sigue así el señor Rolando Cuellar, vamos a pedir a la corte que a este señor le den de baja como diputado suplente del Estado Plurinacional. No, pues si todo el mundo conoce quién es Reinaldo Ezequiel, soy más masista que la letra del más. Yo nací masista y voy a morir masista, siempre he sido masista, leal a mi presidente Evo, leal al Lucho Arce y al hermano Choquehuanca. Así voy a morir y voy a defender hasta el último la institución pública para todos los cruceños. Bueno, decíamos que solo como recuento ya se realizó, en realidad las instalaciones del Senasac fueron atacadas hace algunos días también por un grupo de masistas que exigen, con prioridad que les den los espacios de trabajo. El Senasac se encuentra resguardado por fuerzas policiales. En las horas pasadas también se procedió a atacar las instalaciones de la caja, la caja petrolera de salud, donde todavía no se informan que hay una vigilia. Hoy se trató de la caja nacional de caminos, donde finalmente en horas de la tarde, después de una serie de incidentes, llegó el representante del Ministerio Público para presentar las instalaciones. Hay una denuncia formalizada en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que refiere que si hubiera tomado un edificio y en base a esa situación había algunas personas de rehenes, que se han venido a constatar con la policía del Ministerio Público, y objeto de desguardar, velar, los derechos y garantías, tanto de los estantes y habitantes, y ver que no hay ningún problema, el Ministerio Público está presentando hasta el día lunes, y el día lunes las personas que se crean afectadas en sus derechos van a continuar con la investigación correspondiente. ¿Por qué se ha dado esta situación? Sería irresponsable darle el dato, es con respecto a una situación de algún problema, con respecto a un alto dirigente que estaría en la MAE, en base a esa situación, pero estos no son los caminos para llegar a dar solución a este problema. El gerente de la caja ha formalizado una denuncia contra presuntos autores que quieren tomar esta institución pública, entonces el Estado, es el Ministerio Público, está la policía para respetar derechos y garantías de todos los estantes y habitantes. En base a esta situación hay una denuncia, hemos venido a la policía como Ministerio Público a despejar y respetar el orden. En base a esta situación se siguen las diligencias, y aquí este edificio está presentado hasta el día lunes a evitar cualquier conflicto o problema. Gracias. Más temprano esta mañana, otros hechos se habían registrado en las afueras de la caja petrolera, donde fue vista la presencia del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. Hay vigilia en esas instalaciones donde hay quienes también aseguran que son merecedores de esos espacios de trabajo. La verdad es que nosotros lo llamamos que son cuatro gatos locos que quieren venir a querer amedrentar a la gente. La familia de la caja petrolera, los trabajadores, los jubilados, los asegurados, van a defender su institución. No vamos a permitir que vengan y nos quieran amedrentar. Estamos firmes. Lamentablemente están confundidos, creen que porque han ganado una elección y que creen que van a tomar las instituciones. Es lamentable la actitud que han tomado. Aquí tenemos más de 140 enfermos con COVID en este momento en la institución. Y es una falta de respeto de querer venir y tomar, de querer venir y amedrentar justamente a las personas que han tenido que salir de su fuente laboral justamente para defender su institución. Llamo la verdad un poco a la conciencia de estas personas, de estos dirigentes, al mismo señor presidente que ponga orden en sus militantes. El país, el pueblo tiene que ser respetado y no vamos a permitir que venga nadie, nadie en ningún momento a querer amedrentarnos, a querer asustarnos o a querer tomar la institución. Otro que salió a defender la caja petrolera fue el presidente del Colegio Médico. El presidente del Colegio Médico dijo que no van a permitir y que nadie venga a avasallar las instituciones cruceñas. Estas instituciones se respetan. No se va a permitir que venga gente a querer tomar la caja petrolera, que ellos se declaran en estado de emergencia. Y asegura que a esas instituciones, a la caja petrolera, se tienen que ingresar no a empujones ni a pedradas. Allí se ingresa por concurso de méritos, dijo el presidente del Colegio Médico. No vamos a permitir los avasallamientos que están sucediendo de otra gente inescrupulosa ante las instituciones de nuestra población cruceña. Vamos a hacer respetar la institucionalidad. Y si nosotros tenemos que llegar, ya ahora no hemos declarado en emergencia, ya estamos declarados en emergencia todos los colegios de profesionales. Porque no vamos a permitir que ninguna gente de esa misma calidad que ha venido a querer tomar una institución tan prestigiosa como es la caja petrolera, no lo vamos a permitir. Y los colegios de profesionales ya estamos unidos y hemos dicho, nos lanzamos de una vez en emergencia para si no nosotros tomar las medidas que correspondan en el momento inadecuado que sea. Ya existe un perjuicio administrativo en el cual no los están dejando trabajar de una manera adecuada. Por lo tanto, están evitando que llegue la dotación de los medicamentos y del equipamiento necesario para los profesionales en salud y para la población. No sabemos qué tipo de gente es, no sabemos qué tipo de gente es, qué calidad de gente es, porque un profesional con la calidad de formación que debe tener no se va a apretar para todo esto. Pues entra por concurso de mérito y examen de competencia a ocupar un puesto. Y frente a todo esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ha dicho que el gobierno del MAS no ha venido a realizar una masacre blanca, pero sí ha admitido que será una revisión de la calidad y el nivel de los profesionales que manejan las instituciones, dijo el presidente diputado. Eso fue lo que dijo ayer, lo repitió hoy. Tenemos una línea totalmente clara. No estamos para poder perjudicar a ninguna institución. No estamos por ese tema cometiendo ni haciendo la masacre blanca. Lo que sí estamos haciendo es evaluaciones, y eso es la instrucción también en los diferentes ministerios. Evaluaciones al personal. El personal que califica, el personal que sí corresponde estar en los espacios donde tiene que estar, pues tiene que seguir trabajando. Pero aquel personal que no califica, que no está en el espacio correspondiente, debe ser inmediatamente calificado o cambiada para poder mejorar el trabajo en las diferentes instituciones. Eso es lo que estamos haciendo, y así lo vamos a hacer siempre, y el tema de querer parcializarnos con algún... Bueno, la oposición siempre va a indicar lo que de la oposición nosotros esperamos, más bien es sugerencias, propuestas que hasta el momento no las presentan, solamente es críticas y observaciones. Muy bien, en medio de esta discusión sobre el COVID y sobre cuál es la mejor alternativa, cuáles son las mejores herramientas para enfrentarlo, el tema de usa barbijo, no usa barbijo, los que dicen que hay que usar el barbijo para evitar la propagación, para evitar el contagio, y los que dicen que el barbijo solamente les afecta porque están reabsorbiendo microorganismos, etcétera, etcétera. Pues quiero mostrarles una imagen, vamos a la imagen por favor, en Sucre, la asambleísta Sandra Ciñani, cuando los periodistas le pidieron que se ponga el barbijo para poder... para protección, ella mostró el dedo mayor, en realidad no sé, ya estamos con su dedo, usted identifíquelo como usted quiera, no sé, quizás se estaba apuntando a un pajarito que había allí en el árbol, no lo sé, pues, ¿no? Hilar Fino seguramente se va a decir que era por el barbijo, pero quizás eso muestra un poco las diferencias marcadas que hay entre los que están a favor y los que tienen buenos elementos, además, para cuestionar el por qué sí o el por qué no de una disposición o una forma de manejarse, todos en procura de lo mismo, evitar la propagación del COVID-19. Y esto fue en Sucre, ¿no? Como diría la abuelita sobre el llovido, sobre el mojado más lluvia y sobre una discusión otra, las labores escolares van a ser otro punto de discusión. Según el ministro, el ministro de Educación, dice que las clases se iniciarían a distancia el primero de febrero. Hay padres que dicen que este compromiso de clases solamente es... y clases a distancia, que no enseñan nada, dice, a los menores, solamente es una sacradera de plata para los padres, para asegurarles, sacarles la plata. Y otros padres creen que sus hijos no pueden seguir esperando y que pueden trabajar a través de este sistema. ¿Cuáles son las plataformas virtuales? Algo totalmente nuevo. Tiene que tener un muchacho sentado ahí, ponerle poxipol en su silla, para sentarlo media hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, no sé. Pero tendrá que, si no le alcanza el poxipol, tendrá que ponerle un perno, unos tornillos ahí para sentarlo, para que esté además de frente y para que atienda. O sea, ¿cómo le van a hacer? No sé. Pero ante la situación, el ministerio de Educación dice que las clases se van a iniciar a distancia y el primero de febrero. Así que los papás, a poner la platita y de una vez. ...el inicio de actividades educativas el primero de febrero, que es ya una fecha que durante muchas gestiones se ha dado para el inicio de actividades educativas. Entonces, lo vamos a hacer en el marco de las disposiciones que emita el Ministerio de Salud, pero también lo vamos a hacer tomando en cuenta una de las modalidades que hemos establecido en el sexto encuentro pedagógico. En este caso, y tomando en cuenta los últimos reportes del Ministerio de Salud, lo que tal vez consideramos que se va a realizar es el inicio de actividades bajo la modalidad a distancia. Para tranquilidad de padres y madres de familia, no vamos a arriesgar en ningún momento la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Es obligación del gobierno precautelar ese derecho fundamental a la salud y a la vida. Por supuesto que también vamos a restituir el derecho a la educación. Por eso es importante destacar que el Ministro de Educación se refiere al inicio de las labores escolares. No ha dicho, y cuando las clases, cuando se ordena el inicio del año escolar es para particulares y para fiscales. En el caso de los colegios fiscales, el gobierno garantiza, es el acceso a las plataformas virtuales, garantiza el servicio de Internet gratuito de las plataformas de Entel. ¿Y qué pasa con los colegios particulares? No se ha dado, es como quien dice, ¿no? Paso por aquí, pero paso corriendo, no hay más mayores detalles al respecto. Y la gente está esperando detalles para saber cómo van a ser con el caso de los colegios particulares. ¿Qué tipo de compromiso se va a asumir? ¿Qué tipo de contrato? ¿Las clases van a ser virtuales solo por un tiempo, por dos meses, por tres meses, por seis meses o por todo el año? ¿Cuál va a ser la modalidad de pago? Esa peguita se la están dejando para otros, digamos, ¿no? Bueno, porque el ministro está hablando acá del inicio de las labores escolares, pero no ha hablado de ese tema que parece complicadito, está hablando solamente de la educación a distancia en los colegios fiscales, con acceso gratuito a las plataformas virtuales a través de la estatal Entel. Seguramente lo están dejando para luego, de las piedras más pesaditas. Bueno, hablamos ahora de Santa Cruz y requiere más de dos millones de dosis de vacunas. El director del CEDES ha dicho hoy que se ha elevado una solicitud al gobierno, en primera instancia, para poder cubrir a la población vulnerable y por lo que se requiere como poco más de dos millones de dosis, tomando en cuenta que son doble dosis, ¿no? Porque cada persona, una persona dos dosis, que le ponen una vacuna, por decirlo hoy, creo que en 17 días, en un poco de tiempo más, le ponen la segunda dosis. Estamos concluyendo con el análisis respectivo para la solicitud de la dotación de vacunas al gobierno nacional, como nos han pedido, puesto que se debe definir claramente la priorización de la población que debe ser vacunada en primera instancia, aquella población vulnerable. Santa Cruz, que tiene, de acuerdo a los datos, una población de 3.370.059 personas, corresponde el cálculo que se debe iniciar una vacunación efectiva a 1.044.718 personas. Esa es la población objetivo en una primera fase o primer ciclo de vacunación. Eso es lo que el departamento está solicitando. Esa población requiere 2.089.437 dosis de vacunas, considerando que la mayoría de las vacunas aprobadas tienen dos dosis. No es que se va a centralizar todo acá. Llega aquí todo y vamos a encargarnos con el apoyo y coordinación de los gobiernos municipales, la desconcentración de las vacunas a cada cabecera de provincia. Y desde ahí comenzará la distribución también de la vacunación como corresponde, porque debemos cuidar la cadena de frío para garantizar la efectividad de las vacunas. Estos dos millones, más de dos millones de dosis, implica para el 2% para salud, el 9% para los mayores de 60 años, el 20% implica de lo que se ha escogido, de la población, personas entre 18 y 59 años de edad con factores de riesgo. Bueno, entre otros, entre los más asustados están los de los administradores de justicia, ¿no? Y se asustan de todo. Lo único que no les asusta a veces es... Ya ustedes saben. Primero vino la vacación. No vino la vacación... La cuarentena, digamos. Vino la cuarentena. Larga la cuarentena. Después vino la vacación judicial. Y ahora ya cierran, nomás cada uno cierra su juzgado por cuenta y riesgo, porque dice por contaminación. Y dice que sí, dice que hay mucha contaminación. Pero es que ahí hay contaminación de todo, no solamente de... Lo menos que debe haber es COVID, digamos, ¿no? No sé cómo no piden vacuna para las otras contaminaciones que hay. Hoy, un poco para justificar la situación, el presidente del Consejo de las Judicaturas, Omar Michel, dijo que no puede obligar a los subalternos, no puede obligar a los funcionarios a ir a atender y contaminarse, ¿correcto? Tampoco los puede obligar a ir a cobrar el sueldo, digamos, ¿no? Este, ellos van solos. Pero dijo que necesitan como 700.000 dosis, eso es, ¿no? 700.000 dosis de vacunas para pincharlos y con eso quizás ya se los pueda, ya ellos puedan ir a atender a los litigantes. Mientras tanto, los conflictos pueden esperar y la gente también. Donde ya preliminarmente se aprobó este protocolo de bioseguridad único que se están realizando ya los trámites para priorizar que todos nuestros jueces, vocales y funcionarios que prestan servicio de justicia podamos acceder cerca a 7.000 vacunas, ¿no? El Estado ha anunciado que va a haber vacunas para toda la población pero hay sectores que deben ser priorizados, ¿no? Rápidamente. Tenemos muchos fallecidos, jueces, vocales, ¿no? Y funcionarios. Hay una emergencia, por eso decía, ¿no? Estamos en estado de emergencia. Yo personalmente, como nuevo presidente del Consejo, estoy coordinando, estoy monitoreando y haciendo seguimiento a esta temática. No, a propósito de las vacunas, que muchos sectores se desesperan porque llegue la vacuna, porque por fin el antídoto, digamos, ¿cómo será? Dicen, algunos lo están cuestionando seriamente, pero bueno. Se había dicho que las vacunas llegarían como el 10 de enero y había, por lo menos había una fecha, digamos. Ya todo el mundo está mirando el 10 de enero, pero con luces multicolores. Hoy la viceminista les ha apagado el clip, bueno, sí. Dicen que todavía van a llegar en enero, pero fecha. No, no, no habla de 10. Enero sí, pero el poquito está apagado, ya no es 10. Fechas. Y el tema de vacunas está lógicamente en disposición de la producción que tengan los laboratorios. Sabemos que vamos a tener un stock en enero y lo que estamos haciendo ahorita es justamente cerrar los tratos con otras empresas de laboratorios que puedan proveernos vacunas. Es obvio que no va a poder ser una sola, sino que son varias. Nosotros estamos tocando todas las puertas de todos los laboratorios que están produciendo vacunas para coronavirus 2019. ¿Qué estas vacunas? Todavía no tenemos la fecha exacta, pero sabemos que vamos a recibir un lote en enero. No tenemos aún, estamos esperando la confirmación del laboratorio porque hemos tenido una priorización, lógicamente, por haber sido el último país que ha participado en todo este tema de la compra de vacunas porque la mayoría de los países ya estaban cerrando tratos en febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, estamos optando por que nos prioricen y nos puedan remitir un lote de vacunas. Todavía no tenemos la fecha confirmada. Estamos a espera de que terminen las producciones. El primer contrato que nosotros tenemos firmado es lógicamente con el laboratorio Gamaleya. Estamos esta semana trabajando y estamos en reuniones de negociación para poder sentarnos y discutir con otros laboratorios de otros países. Entonces, en nuestro primer contrato, lógicamente, recibiríamos las vacunas de Gamaleya, sin contar que también podamos ver la posibilidad de que otro laboratorio nos pueda proveer vacunas de manera más temprana. Pero dicen que el miedo es superior a la razón. Si usted lo escucha, el miedo es superior a la razón. Hay muchos sectores que han, habían, y que siguen cuestionando y tratando de demostrar a través de su ciencia y su razonamiento los problemas que podrían ocasionar las vacunas. O demostrar que la vacuna no, las vacunas anunciadas son los antídotos, o lo que quieran llamar, no son la panacea que la gente está creyendo. Y que además hay algunas que podrían causar gravísimos problemas, quizás peores de los que se presentan ahora con el COVID. Pero bueno, dicen que el miedo es superior a la razón. Hoy llegaron un grupo de vecinos hasta la plaza principal el 24 de septiembre, con sus libros, siete libros notariados, para hacer firmar a la gente. Quieren firmar estos libros para obligar o exigir a la arquitecta Angélica Sosa que inicie las gestiones para comprar vacunas inmediatamente para poder vacunar a los vecinos del municipio de Ixhuanta y Cruz. Estamos exigiendo puntualmente a nuestra alcaldesa, la arquitecta Angélica Sosa, que compre inmediatamente las dosis necesarias para distribuir de manera gratuita a nuestra población. Tenemos vacunas contra el COVID, puntualmente. Tenemos familiares, somos familias afectadas, tenemos familiares enfermos, y nuestros hospitales han colapsado. Tenemos gente que está sufriendo, familias que están sufriendo pérdida de seres queridos, de familiares que están sufriendo. Tenemos aquí siete libros que están notariados, ya nuestros ciudadanos voluntariamente se están inscribiendo, están plasmando su firma, y una vez se terminen de llenar los libros, nos va a acompañar nosotros, como lo que estamos promoviendo, los vecinos y las madres de familias de diferentes barrios de Santa Cruz. Vamos a llevarla a la alcaldía, a la arquitecta Sosa, para que ella pueda gestionarlo y de una vez compre las vacunas necesarias para nuestra gente. Mientras el miedo parece ir superando a la razón, y el desborde en la búsqueda de vacunas, lo que sea para ponerse, no importa de dónde venga, parece ir superando todo signo de discrecionalidad, digamos. El presidente Luis Arce Catacora hoy participó de un acto, en una feria que se llama Unidos contra el COVID-19. Es una feria que fomenta la producción nacional de medicamentos, de medicina tradicional. El presidente Arce dijo que apoyará la difusión de las propiedades de la medicina tradicional, de la medicina natural, para combatir el COVID-19. Dada las muestras de la contribución que ha hecho para enfrentar el COVID-19 en casa, como mucha gente lo ha hecho, con una serie de hierbas naturales que son propias de la medicina natural. Y el presidente Arce ha considerado que todas las opciones en este momento para enfrentar el COVID son importantes y no se van a descartar. Hemos sido testigos a lo largo de todo ello, de cómo en Bolivia nuestros hermanas, nuestros hermanos, se pusieron a la huirahuira, al matico, al eucalipto, al noni, al molle, al queaquea, a la quina, a la quena, y a otros productos que de alguna manera han logrado en los diferentes hermanos y hermanos en Bolivia reforzar sus actividades o su inmunología y poder resistir el embate del coronavirus. Sin embargo, de ello hemos pedido también a nuestro viceministerio de comunicación que pueda difundir todo esto para que todos los bolivianos tengamos acceso a la información de todos los productos con los que contamos y que también podemos recurrir para enfrentar este tipo de epidemias como lo hicieron. 783 casos positivos de COVID hoy, 7 muertos, el informe del CEDES. Vamos al contacto directo. Por eso insistimos en las medidas cada día, en las medidas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra y en los otros 55 municipios del departamento. 18 son los municipios que hoy tienen casos. 694 casos en Santa Cruz, 15 casos en Cotoca, 14 casos en El Torno, 11 casos en Okinawa, Camiri, La Guardia y Pailón, 6 casos, Mairana, Portachuelo y Santa Rosa, 4 casos, San Carlos, San Ignacio, San Ramón, 3 casos, Cuatrocañadas, Valle Grande, Guarnes, 2 casos, y el Carmen y Montero, un caso que hacen la suma de 783. 483. 403 casos son de sexo femenino, 380 de sexo masculino y tenemos 96 personas mayores de 60 años del grupo de riego que se siguen exponiendo o que seguimos exponiéndolos porque también hay mucha gente adulta mayor que no sale de sus casas, pero los adultos jóvenes son los que llevan el contagio de la calle a la casa. Por eso tenemos que seguir cuidándolos. En el tema de los fallecidos, 4 eran de mayores de 60 años, 6 de sexo masculino, 1 de sexo femenino, 6 corresponden al municipio de Santa Cruz, 1 al municipio de Montero. En lo que respecta a las terapias intensivas, cada día seguimos incrementando, habilitando más terapia, haciendo esfuerzos extraordinarios en nuestro sistema de salud para que podamos contener y recuperar a los pacientes. 75 ingresados en las unidades de terapia intensiva que día a día luchan por su vida. Sigamos con esta lucha, con esta ardua lucha. Aún hay mucho por hacer para poder contener y detener a este coronavirus. Muchas gracias. ¿Las recomendaciones para este fin de semana? Bueno, hoy que se inicia un fin de semana, tenemos que decir a la población de que cumplamos con las medidas que ya se han determinado a nivel municipal, a nivel del COE departamental. No exponernos, no salir a la calle si no es necesario, el uso de esta prenda de vestir llamada barbijo o tapabocas que debe acompañarnos a todo lugar y en eso el municipio está ayudando porque está vigilando los micros, está vigilando los mercados, donde hay aglomeración mayor de personas y donde debemos usar el barbijo, mantener el distanciamiento físico. Si el micro está lleno, por favor no subamos a ese micro, esperemos que pase otro. Y como mayor recomendación lo que les venimos diciendo, si está enfermo, no salga a contagiar, vaya a un centro de salud. Y si está sano, no salga innecesariamente a la calle a contagiarse. Muchas gracias. 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 Hemos planteado un recurso de acción de libertad. Salud.